Que alguien me diga que estoy pagando contigo Cuando trato de esquivarte te metes en mi camino Qué casualidad, la noche está fría y yo solo Aparece como si nada, no debiera haber tema Con todo lo HP que tú fuiste, si me llama yo le caigo Nadie me lo hizo como tú lo hiciste, ese calma aún lo pago Con todo lo HP que tú fuiste, si me llama yo le caigo Nadie me lo hizo como tú lo hiciste, ese calma aún lo pago Tú y yo en la misma discoteca, mami no es casualidad Te emborracho y conmigo te vas Mira lo grande que es esta ciudad Y siempre terminamos haciéndolo una vez más Por tu culpa ni salgo, lo pierdes, me vueldo Porque sé que si nos vemos terminamos chingando Sigo pagando el calma pero nunca lo salgo En mi corazón no soy el que mando Ahora más, veces que me rompe el corazón Yo sigo detrás, contigo me tiro la misión Con todo lo HP que tú fuiste, si me llama yo le caigo Nadie me lo hizo como tú lo hiciste, ese calma aún lo pago Con todo lo HP que tú fuiste, si me llama yo le caigo Nadie me lo hizo como tú lo hiciste, ese calma aún lo pago Que alguien me diga que estoy pagando contigo Cuando trato de esquivarte, te metes en mi camino Que casualidad, que casualidad La noche está fría yo solo, va a parecer como si nada No debiera haberte más Con todo lo HP que tú fuiste, si me llama yo le caigo Nadie me lo hizo como tú lo hiciste, ese calma aún lo pago Con todo lo HP que tú fuiste, si me llama yo le caigo ¡Suscríbete al canal!